Andra también, esos son gente, tú me entiendes, que se han hecho con el lío, tú comenzaste a mencionar por ahí. Señores, Fausto Mata explica la situación de su salud, y es que el humorista Fausto Mata, conocido como Boca de Piano, hizo un video mostrando los resultados sobre los exámenes que se realizó para determinar el por qué le dan esos temblores, y explicó lo siguiente. Gracias a Dios, lo que tengo no es nada grave. Salí con colesterol alto, un poco de sinusitis, y a la vez confesarle que soy un poco depresivo, aunque sea un comediante, dijo Fausto. Escuchemos. Papá, porque lo mantuvimos ajeno a la situación, pero gracias a Dios, lo que tengo no es grave, señor. Simplemente, tengo un colesterol alto, miren que yo soy flaquito, colesterol alto, tengo mucha gracia en la sangre. Tengo un colesterol alto. Tengo también una sinusitis prácticamente crónica, que se puede manejar a través de una operacioncita que es poco invasiva, y la vamos a hacer, gracias a Dios eso. Alguito en la tiroides, tengo un poquito de problema en la tiroides, gracias a Dios. Y prácticamente es eso lo que tengo. Y que soy un tipo depresivo. A pesar de que hago comedia, yo soy muy depresivo, vivo solo, hay cosas que se dan y no se dan, que me afectan, hay cosas que veo y que no veo y me afectan, hay cosas que me dicen y no me dicen y me afectan. Y esa depresión también ha llevado al traste con todos los síntomas que tengo. Prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme a mí con este problema de todavía que sigo temblando un poco. Pero ya yo sé que es algo de depresión, un poquito de la tiroides. Ahí podemos escuchar las declaraciones de Fausto Mata, y en el ámbito que él decía que es depresivo, él tiene que por eso bajarle un poco, y como yo decía anteriormente, de no estar solo. Una persona que tenga ese tipo de problema, más que es del medio artístico, y en todas las polémicas que él se ha visto involucrado últimamente, no le conviene. Más no tener ni un acompañante, ni estar con sus hijos, que tal vez lo distraigan de sus problemas. Y yo pienso que debe tomarse como un tiempo para él, como salir un poco y tratar de ya sea aumentar de peso, hacer otras cosas que lo distraigan, porque la salud no es algo que hay que tomarlo a la ligera. Eso se llama ego, lo que a él le dio. Se sentía muy arriba, poniendo personas en contra. Muchos chismes, entonces aquí hay personas que, como están diciendo ahorita, lo cogen personal, comienzan a tirarle, diciéndole cosas, en la calle lo ven, le dicen cosas. Entonces eso va trabajando la mente, usted tiene que tener la mente fuerte y siempre en la mano de Dios para que usted se sane de todo, porque es el único que lo puede ayudar. Con esa depresión, eso es problemático, con una gente de depresión, para mí, es lo más duro. Una depresión, una depresión, mente débil, sendero del demonio. Se pone la mente negativa, no todo, el agua te sabe mal, esto que lo otro, se pone a llorar, vive solo, ¿por qué vive solo? Porque cambia de ánimo muy constantemente. Entonces, debe asociarse más con personas, los problemas se hablan, usted sufre de algo, usted tiene un problema, usted llama a 50 gente para que eso no le afecte como depresión. Entonces, Fautomata es un comediante que nosotros queremos, aparte de todas las críticas que hace, que no es nada personal. Y desde aquí un abrazo, todo el equipo los sosobrosos para Fautomata. Y debe tomar en manos psicológicos, porque el psicólogo te habla, entonces, ayuda psicológica para que te mantenga. Fautomata es libre y a la iglesia de cuando me... Claro, no va a la iglesia. Entonces, le tiene, un hombre le gusta disfrutar, oye, es una persona, le gusta disfrutar en la calle, entonces, si tú te tiran contra los urbanos, que es lo que más es en la calle, entonces, tú no puedes estar bien en un sitio, porque te miran mal. Entonces, eso te agobia cuando tú eres débil de la mente, que eso es la depresión, debilidad emocional. Entonces, eso trae problemas. ¿Y lo hemos decidido por eso? Claro, entonces, entonces debe que se haga como Ribos y Miguel, que hacen comedia y también, tranquilos, se olvidan del mundo. Lo que no tiene que ver con usted, no opine. Yo he aprendido eso. Algo que no me da beneficio a mí, yo no tengo que meterme en eso. Claro. Porque yo puedo dar un consejo opcional. No puedo ponerme loco, decir que, ah, porque fulano se va a tirar de él. No, no te tires. Te quiere tirar, tírate. Claro, porque. No, se puso también con Don Miguel, con esto, con los otros. Con Don Miguel. Persona que tiene unos seguidores que son locos, frustrados con su artista, y viene y le bloquean la cuenta, y le hacen esto y le hacen lo otro. Entonces, eso le afectó, parece mucho. El problema con a lofoque, recordemos que llegaron un problema tan grande que se publicaron los números. Bueno, ¿te acuerdas cuando se publicaron los números? Lofoque tuvo que borrar el número de dinero. Este tigre subió el número y ya tú sabes, me imagino yo cómo estaba ese teléfono. ¿Eh? Sí, sí. Persona no grata aquí también, pero eso se olvidó ya, Fautomata es... Es lo que tiene ahora que estésse tranquilo, olvidarse de un tiempo, del sonido, ese tipo de cosas. Fautomata tiene que hacer igual una idea aquí a Fautomata, una película de un atracador, la historia de un atracador, Fautomata. Una gente que... Tú fíjate, esto capitaleño. Victoria, que deje un mensaje, bueno. Como la lucha de Ana con... ¿Cómo está haciendo eso? No entiendo. Con todos los delincuentes. Que se meta ahí. Claro, para qué. Que se... Si lo matan equivocado, dice eso. Si lo matan equivocado. No creo que Fautomata es muy querido en este país, Fautomata es muy querido. Fautomata a la gente le es de boca. Ya cuando lo vende allá ahí, porque es que ya es un hombre que ha llevado mucha alegría a los hogares y ese tipo de cosas. Cuidado, Rafaelito, lo que tú hablas, por ahí. La palabra de Fautomata. Sí, pero muy... No, no, y le dicen y le tiran cosas, le tiran en los carros, le tiran de todo. Hay fanáticos que cogen las cosas personales, hay que tener cuidado con eso. Ah, ya tú sabes. Sí, sí. Señores, pues llegamos al final. Mañana es otro día de los asobrosos. Estos pedacitos de que subamos aquí. Telenor con D.O. En Instagram, Telenor con D.O. En la web. La parada dominicana. El 25, la parada dominicana. Entonces, estamos...